Para probar mis amigas Y dos carros nuevecitos que tenía recién comprado Tractores y motosierras, motobomba y fuereborda Se los entregué a un cuñal Solo me quedo en el patio peretos y cachivaches Y un burro negro encillao Y una bicicleta vieja con el manubrio quebrado Me vestí, me fui pa'l pueblo y hablé con un abogado Le dije guarde el secreto y le pagué adelantado Sáqueme por el periódico que yo y que estoy demandado Que hasta los reales del banco me los tienes embargados Le di real a mi señora y la mandé pa' otro lado Y en esa misma semana hablé con el encargado Riegué por el vecindario, por cacerios y poblados Que el dueño de Matemón no quedó limpio y arruinado Por ahí como a los tres meses por allá en la tierra mía El chisme estaba regado Que el dueño de Matemón no por andar de mujeriego La esposa lo había dejado Y que votó el capital por loco y enamorado Un sábado por la tarde me fui para una parranda Donde yo no era invitado Me llevé de compañero mi perro garrapatoso Y el burro viejo enjarmao Y de bebida cargaba un botellón de anisa Cuando llegué a la parranda nadie me puso cuidado Y yo haciéndome el borracho quitándole el río al prestado Y los que me despreciaban fue los que yo había ayudado Saqué a bailar una pareja pero me dejó plantado Ay le choqué al cantinero por un aguardiente fiao Me dijo de mala gana yo aquí vendo es al contado Es cierto que yo le fiaba pero eso fue en el pasado Además ya usted no tiene ni pa' pagar un pan salado ¡Suscríbete! 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 En la salida de mi pueblo me paraba a pedir colas pero pasaban mandados Habían unos que frenaban y de ñapa me glistaban ahorita voy apurado pero por ahí viene Pedro con puestos desocupados Bastante los auxilios cuando yo los conseguía en esa vía accidental Pero como ellos creían que había botado mi dinero y yo era un pobre arruinado me negaban el saludo y me veían gallineado Le conté toda la historia al prefecto del poblado como él me debía unos reales yo nunca le había cobrado Le dije a usted no me debe pero me lleva arrestado y me cargó por las calles sin camisa y esposa Ese otro día el comentario andaba de lado a lado decían que yo estaba preso porque me robé un ganao Ninguno de mis amigos me fue a llevar un bocao sin saber que este llanero les tenía un gallo tapado Cuando salí de la cárcel me fui derechito a un brujo que ya tenía palabreado Vaya y paguele a un chismoso para que riegue por el pueblo que yo tengo un daño echado Y usted mismo me lo echó pa' que muera desahuciado A la semana fingí que yo estaba gravemente por allá hospitalizado En otras tierras lejanas sin amigos ni familia pero que tenía un aliado Mi padrino se encargó de llevarles el recajo Que el dueño de Matemono estaba muerto y enterrado Y mi padrino lloraba por la muerte de tu aijao Mientras que otros criticaban lo triste de mi pasado Pa' la vida que llevaba mejor que este sepultado A el año y medio abalbí con más real carro y ganao Los que me daban por muerto se quedaron asustados Lo hice para demostrarles que el mundo es del avistado Y aquel que tenga sus reales que cargue los dos pelados